Suena un poco raro, hace un segundo. A ver si va a estar aquí escondido o algo. Toma. Mañana abro otra puerta. ¿Están ahí dentro los que quedan? ¿Quedan tres? Acabo de matar a uno, creo que lo está reviviendo. No, no lo está reviviendo. Pues no, queda uno. Ahora sí. Barret. Barret está al tanto o qué? Uy, que me pongo delante. Tiene explosivos, eso sí, hay que tener cuidado. Está aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Está ahí abajo. Sube, 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 sube. ¡Coño! No. Está aquí al lado, eh. ¿Me ves? Toma, chaval. ¡Hala! Hostia, tío, es que es mi barre. ¡Es mi barre! ¡Es mi barre! ¡Pues 10 kills! ¡Pues 10 kills! ¡Ah, no! ¡7 kills! ¡Y en total! ¡Yo 4! ¡4! ¡Está bien! ¡7-4! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!